el día de hoy queremos compartir con ustedes lo que significa soñar con ver cucarachas saliendo de un agujero pero antes te invitamos a que te suscribas a este canal para que hagas parte de esta gran comunidad la cucaracha vive en las más pequeñas y oscuras grietas escabulléndose por el suelo este es un sueño muy interesante y te recomiendo también de que puedas buscar dentro de este canal más sueños sobre cucarachas para que puedas encontrar y entender el significado completo veamos entonces ver una cucaracha saliendo de un agujero o grieta indica que algo está escondido las cucarachas pueden vivir en cualquier lugar como ya lo hemos manifestado no es raro soñar con que una de ellas sale de una grieta en la oscuridad el agujero oscuro que se ve en un sueño indica un estilo de vida desordenado y caótico que te hace sentir inclinado a evaluar tus propias responsabilidades cuando ves una cucaracha saliendo de allí es una señal de que estás pensando en tu futuro que reevaluar tus hábitos para poder conseguir lo que tanto deseas tal vez te encuentres con visiones del pasado para recordarte y para ayudarte a avanzar puede ser que estés viendo conflictos en tu familia y esto está afectando los cimientos que has creado otro mensaje clave de este sueño es en lugar de esperar a que otros actúen después de un sueño así deberías intentar salvar una situación que tal vez se pueda salir de control en tu propia vida por eso debes entonces evaluar como ya lo dije anteriormente evaluar tus hábitos mirar qué es lo que estás haciendo mal porque de verdad que tu vida está siendo bastante caótica tienes hábitos que no te llevarán a ningún lugar o por lo menos no al lugar a donde tú quieres y es momento de cambiarlo espero que te haya gustado el vídeo que hayamos resuelto tu duda te invito a que le des like a este que nos escribas en los comentarios lo que ha soñado recientemente y a que te suscribas a este canal que tengas un gran día